... Bueno, continuamos. Y para tener en cuenta totalmente con esta campaña que es fabulosa contra el cáncer, pues, a la piel que se da ya en Arequipa, especialmente ya no solamente en personas de avanzada edad, sino en jóvenes, por no protegerse adecuadamente. Y las recomendaciones se vienen dando por parte del personal de la Liga de Lucha contra el Cáncer, que vienen concientizando también a comerciantes de mercado. La Liga contra el Cáncer anunció que realizaron una campaña de prevención del cáncer a la piel en Arequipa y Moquegua en enero y febrero, debido a que los rayos ultravioletas son de alto riesgo para sus habitantes a registrar altos niveles de radiación superiores a 17 puntos, considerados extremadamente altos. Al igual que el año pasado, estamos lanzando la campaña Prevención 365, que es la prevención, la detección de cáncer de piel. Lo estamos realizando ahora, el año pasado lo realizamos en las playas, ahora lo estamos realizando en todo Arequipa. Vamos a ir a las personas de alto riesgo, como son lo que es canillitas, personas que están en el mercado, los que están más expuestos al sol. Durante estos meses, la campaña Prevención 365, con el apoyo de empresas privadas, visitará los principales mercados de la ciudad, como Avelino Cáceres, San Camilo, Pau Carpata, Miraflores, Número 1 y Siglo XX, donde se realizarán despistajes gratuitos, charlas informativas y distribuciones a chats de bloqueador. Vamos a hacer también charlas, charlas gratuitas en los municipios, en los comités de vasos de leche, y hablando un poco más de este tema del cáncer de piel. Esta campaña va a ser con mayor fuerza en enero y febrero, vamos a realizarlo, como le digo, vamos a ir a los mercados también. Se estima que a escala nacional al año se presentan más de 1.200 nuevos casos de cáncer a la piel y cerca de 500 personas fallecen a causa de esta enfermedad, señalando en un 80% por la extra exposición acumulativa a los rayos ultravioletas sin protección. Tenemos 3.000 bloqueadores para poder regalar a todas las personas que asistan a esta campaña de detección de piel. ¿Por qué es tan importante el bloqueador y qué carácter? Miren, es importante cuidarnos, protegernos. El sol, como les dije, en el Perú nosotros tenemos la capa muy delgada, la capa de azúcar. Por ello, con el objetivo de reducir la actual incidencia de cáncer a la piel a escala nacional, los especialistas de la Liga contra el Cáncer recomendaron minimizar la exposición al sol, sobre todo entre las 10 y 15 horas. Sí, no, es cada 3 horas y tenemos que cuidarnos también desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que es donde el sol viene con mayor fuerza. Igual, en los días nublados también, si se dan cuenta, el sol cae al suelo y nos refleja a nuestro rostro. También debemos utilizar los bloqueadores. No, para nuestra mala fortuna, lamentablemente, el equipo es una de las regiones en el país con más alto índice de radiación, hasta un nivel 17, que es altísimo, y que se da en muy pocas partes del mundo. Hay que protegerse, obviamente con el tema de los bloqueadores, además de utilizar un soplero de ala ancha, manga larga en cuanto a vestimentas, definitivamente hay que estar protegidos contra el tema del cáncer a la piel que ha venido en aumento. Y ahí están los índices y las estadísticas que se registran año tras año en nuestro país. Bien, por otro lado, un tanque cisterna...